Bueno, la Cátedra Imani es un espacio académico que está convocando a personas de la región, pero también hemos tenido una buena aceptación en personas de otros lugares del país para hablar de temas alimentarios, de soberanía alimentaria, de los retos, los desafíos que tenemos en el departamento en temas alimentarios. Es un espacio académico que busca también el diálogo entre diferentes sectores. Están convocadas las organizaciones sociales, las instituciones y la academia para que podamos alrededor de diferentes temas retroalimentar la discusión sobre la soberanía alimentaria, conocer los trabajos que se están haciendo en el departamento a nivel institucional, a nivel académico y a nivel comunitario. Bueno, esta cátedra es muy importante porque está abriendo un espacio de discusión entre estudiantes, habitantes de aquí, indígenas, no indígenas, de toda la parte urbana, periurbana y funcionarios, con diferentes especialistas que están mostrando todas las dimensiones que están en torno a la comida y a todo lo que son sus cadenas de producción y todo el discurso también global. Entonces, es una muy buena oportunidad para que la gente se documente de diferentes maneras y formas de ver todo lo que sucede con la alimentación, desde la salud, la gastronomía, las cadenas de producción, además de cada uno aportar los saberes que trae. Yo creo que esa es la importancia. La cátedra se origina de un interés de las docentes Eliana Jiménez, Dani Maecha, pero también de otros docentes de la sede que han venido trabajando en temas de soberanía alimentaria y que ya hace unos años hemos iniciado un trabajo de otros escenarios de diálogo, de conversación. Y la cátedra es como un paso más para seguir fortaleciendo una línea de investigación para la sede y que nos deje proyectarnos como una institución que pueda liderar, recomendar y participar más activamente en los temas claves de soberanía alimentaria para el departamento y también para el país. Pero lo importante es que rescatemos las plantas tradicionales que se cultivan aquí en el Amazonas y que pueden ser cultivadas por todos nosotros para poder alimentarnos. Nosotros nos alimentamos mañana, tarde y noche y merienda en la media mañana, media tarde, o sea, prácticamente estamos comiendo siempre. Entonces es importante incluir en nuestra dieta alimentaria estos alimentos que son muy ricos en diversos nutrientes y sobre todo muchos amazónicos y otros adaptados aquí a la Amazonía que pueden ser cultivados en poco tiempo. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.